Hola, soy Martina Herrera, vengo del Colegio José Hernández. En el día de hoy tuvimos la visita a Tinshan, que es la fábrica más grande del mundo, proveedora de acero inoxidable y níquel. La verdad que estamos súper contentos. Fue una tarde de mucho aprendizaje. Y bueno, agradecer al gobierno de Jujuy por la oportunidad y bueno, muy contento de ir a plasmar todo lo aprendido en Jujuy. Recién acabamos de venir de la visita a lo que fue el consulado de la República Argentina aquí en lo que es Shanghái, China. Y bueno, hablamos con lo que son los diplomáticos, el consulado y el consulado general, que explicamos y hablamos sobre lo que era la Fiesta Nacional de los Estudiantes y sobre las carrozas, cómo la desarrollábamos y cómo fue que obtuvimos el viaje a China. Nos explicaron sobre cómo es el trabajo de la diplomacia entre lo que es la República Argentina y la República Popular de China. Además de que nos explicó sobre cómo es su trabajo y cómo es que ellos relacionan lo que es la gente de China y la gente de Argentina. Y también queremos agradecer al gobernador Morales por esta oportunidad de venir y visitar lo que es China.